Me da mucho gusto acompañar a nuestra querida alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, en este reconocimiento por ser una alcaldía de 100, de 100 en transparencia. No solo la alcaldesa Clara Brugada ha hecho un excelente trabajo reorganizando y dándole otro sentido urbanístico y de convivencia a la alcaldía de Iztapalapa, sino que también ha demostrado que puede y debe una autoridad ser transparente. En el ejercicio del recurso público y en el ejercicio de sus funciones. Felicidades Clara y felicidades a los consejeros del Info Ciudad de México.